Las mesas de diálogo por Guanacaste era un buen ejercicio del gobierno de la república para compartir con la ciudadanía y permitir una interacción entre el gobierno de la república y la sociedad civil. Agua para Guanacaste significaba atender con AIA los acueductos, las asadas, lo hemos hecho bien y la presidenta ejecutiva lo ha hecho de manera extraordinaria. En el tema de vivienda también se solucionaron muchos problemas de vivienda, reparación de escuelitas, la sequía que nos golpeó el año pasado muy fuerte, en donde se murió el ganado, se le dio insumo a los agricultores y ganaderas. Cuando nos han dicho que Río Piedras empieza en el 2018, que la desafectación de Lomas de Barbudal, gracias don Edgar, llega a la asamblea a finales de este año, yo me siento profundamente satisfecha. Y entonces es cuando quiero decir, sí está llegando un día feliz para Guanacaste. Pero sí agradecerle al gobierno el trabajo que ha estado haciendo con el sector pesquero, y no solo a nivel de Guanacaste, a nivel nacional. Señor Presidente, su gobierno está implementando en el país una nueva forma de gobernar, de participación de los sectores para el crecimiento y el desarrollo económico, del reparto equitativo entre el sector social y con total transparencia. Este humilde guanacasteco lo felicito. Muchas gracias y guanacaste.